¿Alguien agarra el cable? Un poco más, un poco más No, eso fue el kilo de ahora En otras, en otras El parecer si lo voy a ver Muy bien Se programaron la rutina prácticamente Si, eh... Era una patadilla, si Ya la expectativa, no, y luego lo va a hacer mal No se les olvide, si van a subir video, poner los miembros del equipo Eh... La materia, nada más, y... Ya Eh... Debe durar por lo menos un minuto, ya si es más tiempo mejor Ya está bien Por un minuto suficiente Un minuto suficiente Un minuto suficiente No, si No, no, no... Debe durar por lo menos el banco Debe durar por lo menos un minuto ¿Combiense desde la batalla? Sí andan un minuto suficiente Gracias.